www.feyyaz.tv Eh... Quiero, en primer lugar, decir que... ¿Este? Quiero ver, ¿no? Sí, pero no sonido. Pero, porque está la mujer todavía fuera, pero, pues, no... A ver... La polémica que se ha suscitado alrededor de las obras realizadas desde la Concejalía de Ciclo del Agua en el patio de colegios públicos de primaria, Celada y Príncipe de Aguando. Se entronca dentro de un tipo de actividades que yo diría las actividades o las obras que se realizan con los recursos propios de la Concejalía y de las brigadas. De tal manera que yo, como Concejal de Ciclo del Agua, necesito utilizar personal de la Brigada de Obras y de la Brigada de Parques y Gardines en ocasiones de los electricistas y por lo tanto puedo realizar obras o pequeñas obras que no están contempladas dentro de proyectos más amplios, pero que se entiende en primer lugar que van a generar un beneficio o que van a resolver un problema que pueda haber en un determinado lugar. Bien, esta obra surgió como consecuencia del intento de realizar plantaciones con el día del árbol de árboles de gran tamaño, árboles en cepellón, en la zona de estos dos colegios, del patio de estos dos colegios que estaban en tierra y con un montón de piedra pequeña y por lo tanto. Esa iniciativa llevó a identificar que se había inutilizado el sistema de riego interior del colegio que se acompañó casualmente con dos arterias, dos fugas que hubo importante en la red de abastecimiento de los propios colegios que se repararon por la Brigada de Obras. Bien, a raíz de eso lo que se vio era que era necesario encontrar una solución porque al no funcionar el sistema de riego tampoco funcionaban las fuentes dentro de los patios y por lo tanto lo que hicimos fue ver de qué manera se podía solucionar el generar tanto el poner en funcionamiento tanto las fuentes para beber, las más pequeñas, como la posibilidad de que hubiera riego permanente pensando en el momento más crítico que es el mes de, por los meses de verano, mes y medio de verano donde no hay nadie en el colegio y que es el mes crítico por temperatura. Bien, entonces decidimos que la alternativa más sencilla era realizar un trazado nuevo completo a partir de la instalación que se había dejado en las proximidades del Colegio Príncipes después de realizar la reparación de esas dos fugas que comentaron. Yo le comenté esto en todo momento al director, a Carlos el director del Colegio Príncipes, Juan Manuel, y a Maricarmen la directora del Colegio Celada y a partir de esa primera conversación lo que planteamos, lo que hicimos inmediatamente fue abrir unas zanjas por la Brigada de Obras, por la participación del fontanero que pertenece a la Brigada de Parques y Jardines, lo que sabe literalmente con Parques y Jardines y realizamos la instalación de una red de tubería dejando solamente los puntos de cruce o los extremos que es donde tenían que instalarse las bocas de riego de más de un tipo para gran cantidad de agua o para mangueras que fueran cortas y pudieran utilidades por los consertos. Bien, esto llevó a que en esos lugares, nada más en esos lugares, los lugares donde estaban estos puntos que creo que eran nueve puntos en total en el conjunto del patio, hubiera una pequeña depresión, no era un hoyo vertical como es una zanja hecha por el retroexcavador ni nada, una pequeña depresión donde debajo estaba enterrado o el tapón de esa red o la T donde luego se tenía que hacer la conexión y se pusieron vallas en forma de triángulo para que se sujetaran mejor y luego se pusieron en algunos sitios cuatro como más. Bien, esa fue la primera fase. Y la segunda fase iba a abordar un problema que ha habido de forma continuada en ese patio que es cuando hay una precipitación importante, se acarcava el patio, es decir, se forman unos regueros, se lleva a la tierra y esa tierra sale primero a la calle Cardenal Cineros y luego a la calle San Sebastián. Por lo tanto, uno de los objetivos era eliminar completamente la posibilidad de que eso siguiera ocurriendo y a la vez intentar matar otro pájaro de un tiro que era ver si podíamos conseguir que cuando con cualquier tipo de precipitación el agua en vez de salir fuera del colegio, que es lo que ocurría prácticamente de forma inmediata, se quedara en la zona que no está ni cementada con la pista ni asfaltada. De manera que ese agua pudiera percolar en profundidad, ¿vale? ¿Por qué hicimos esto? Porque aunque parecía en algunos momentos que había escombro debajo en el patio, es cierto que hay zonas donde hay escombro en algunos rodales, pero cuando se plantó el cedro que plantamos en Celada, en Grande, vimos que a partir básicamente de medio metro de profundidad, el suelo es relativamente bueno como el que hay en el pie de monte de la Sierra de la Vida. Por lo tanto, se podían hacer plantaciones de interés y que si se conseguía que el agua formara charco, el charco poco a poco penetraría en ese subsuelo y eso mejoraría considerablemente el potencial de que allí pudiera haber otros agua. Bien, quiero destacar que en el conjunto del patio de los dos centros no hay ninguna especie de hoja perente, ¿vale? Es decir, que esos patios durante el otoño y el invierno parecen realmente esqueléticos. Esas son las dos especificaciones principales. Bien, dado que esta intervención mía viene a raíz de un comunicado emitido por el AMPA, ¿vale? Titulado en uno de los medios del patio del Colegio Principio de Juan Manuel, se transforma en un patio multiaventura. He querido poneros ese vídeo para que veáis que realmente las motas en la actualidad y cómo quedarán, ya os explicaré cuál es el objetivo final, yo creo que van a ser un plus considerable atractivo para el colegio, ¿vale? Lo que reconozco que como consecuencia de la forma en la que tenemos que hacer el trabajo cuando lo hacemos usando la brigada, pues ha pasado unos tiempos y ha generado una alarma en algún momento, sobre todo a partir de un instante en el que a mí me comunica la directora del Celata, que ha habido un incidente de que críos habían tirado piedras a coches que pasaban por la calle Cardenal Cisneros, ¿vale? Bien, entonces, es evidente que en ningún momento eso se pretendía, es evidente que lo que se quiere hacer, lo explico, es decir, el objetivo general ya lo he explicado, pero lo que se quiere hacer es, se han construido una serie de motas que, por ejemplo, os pongo esta de aquí, bien, entonces, si recordáis, esta es la jardinera que separa la parte de arriba de Príncipes, donde está la pista de Príncipes, la que está tocando con el lado de las moreras del colegio, con la parte de abajo donde está la pista que más se utiliza, que es la que estaría mirando esta foto a espaldas de esta foto, estarían las gradas y la pista estaría abajo, ¿vale? Entonces, esta jardinera estaba con la tierra completamente pendiente, de tal manera que la tierra, que el agua que entraba, salía corriendo automáticamente fuera. Y las raíces de estos árboles, que la mayoría son colmos pumila, estaban al aire, ¿vale? Lo que dificultaba su crecimiento y hacía que ese espacio fuera poco utilizado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido generar una mota de tierra que genera un talud que se pretende revegetar con grama y en la parte de arriba hemos dejado, además de cubrir las raíces que estaban al aire, hemos dejado una zona relativamente plana que permitirá poner mesas debajo de esa zona que tienes las copas de los árboles para poder comer y disfrutar de ese árboles. Bien, las otras actuaciones, bueno, esto sería otro detalle de esa zona, se ve, esto es ahora, como está ayer, los otros son de ayer, se ve que los árboles estaban hasta aquí sin tierra, hemos añadido tapando parte de la tierra y esta mota protege la parte de dentro y al ser la mota formando una C, forma un charco, cuando ese charco llega a una determinada magnitud, entonces desbordará por el borde a otra escalera de obra que hay en el lateral. De tal manera que eso reducirá considerablemente la cantidad de sedimento que el agua pueda arrastrar y hará que estos árboles reciban una gran cantidad de agua de forma natural cada vez que llueva sin generar ningún tipo de problema porque, al menos de palabras directas de la directora del Celada, pues no hay problema, igual como se les dice en algunos momentos que inauguran los críos que no entren en tal sitio, pues cuando hay un charco se les dirá que no pueden entrar de forma oficial por los maestros y no pasará nada. Bien, los otros ejemplos que tengo, bueno, hay otros ejemplos, este de aquí, sería el de la parte de abajo, ¿vale?, como veis, en la parte de la pista inferior, es decir, estos son los vestuarios que daban hacia, que tienen detrás el edificio que es llamado los maestros, el que está clausurado, y delante, básicamente, lo que hay es una C o una U que mira en el sentido en el que baja el agua, ¿vale? Esa U está conectada con esta línea que se ve aquí oscura, que es la mota más alta que bordea la pista inferior por el lado superior, de tal manera que toda el agua que caiga en los dos espacios donde plantamos el cedro y la que venga de esa zona, de esta zona que aquí quedaría a la derecha, acabaría acumulándose aquí, ¿vale? El vídeo que hemos visto, los críos están jugando aquí. Y en la conversación que yo tuve con María José Navarro, que es una vocal de Lampa, de Príncipe Don Juan Manuel, la semana pasada, que es como a mí me llega la primera notificación de una queja de Lampa, ayer estuve hablando con ella y con la presidenta de Lampa, casi una hora y media, y me dijeron que había metido una carta para la entrada, pero la verdad es que ese escrito a mí no me ha llegado, no sé dónde se habrá quedado, porque yo aquí utilizaba como vías de comunicación y de contacto eran a los directores, ¿eh? De los dos centros. Bueno, en cualquier caso, la idea es la misma, es el agua caerá aquí, se retendrá, formará un charco que percolará en profundidad, si llegara a caer tantísima agua, el agua saldrá por el borde lateral, veis, lo veis aquí, ¿vale?, por el borde lateral, que conecta con la jardinera alargada donde están los aligustres. Esto permitirá controlar muy bien que el sedimento se quede aquí dentro y luego el que aquí, a lo largo de esa jardinera, que no está regada y tiene muy malas condiciones, ha provocado que los aligustres estén muy mal, están muy deteriorados, se puede ver. Entonces, eso permitirá el que, haciendo pequeñas paraditas, pequeñas presitas, el agua pudiera, de forma natural, que la vez que lloviera muy fuerte, pudiera también regar esa agua. Bien, hay más detalles, ¿vale? Esto sería la parte de arriba, esto sería la C que está al lado de la primera pista de príncipes. Entonces, lo que esto es, la mota que es más ancha que la de abajo, por esta mota se puede mover perfectamente un camión, ¿eh?, esta tiene más de 3 metros en la parte superior, y los taludes se han suavizado de tal manera que se puedan engramar. Claro, para engramar los taludes tendríamos oficialmente que, si fuera con un CPCP, de los habituales tendríamos que instalar una red completa de aspersores como lo que hay en el bulevar, o lo que acabamos de instalar en la plaza alarma, ¿vale? Sin embargo, vamos a usar una especie que es muy resistente, dos especies, grama, cinado dactilón, y otra que es kikuyu, que el kikuyu, aunque es una grama japonesa, aunque se hiela, aparentemente, durante el invierno, pero tiene tal vigor para crecer, que genera con mucha rapidez una especie de alfombra verde, ¿eh?, y durante el invierno se pone marrón, pero por el pisoteo no se destroza. Entonces, claro, si eso queda así, lo que tendremos será unas pasarelas que permitirán que los vehículos de emergencia puedan entrar, tanto bomberos como ambulancias, puedan entrar a todas las pistas con total facilidad. Cada vez que llueve, el agua se retendrá en el interior. Yo no voy a irnos creo en el tiempo, pero probablemente la semana que viene pondremos ya algunos árboles de cepellón en el interior de estas ces, en la parte superior, donde el agua se recogerá para que haya especie de perifolia dentro de esa parte del patio, ¿vale?, y luego paso a explicar cómo vamos a regar, ¿vale? Gracias. Gracias.